El municipio de Sonzón fue incluido en uno de los 12 corredores turísticos del país. Colombia emprende uno de sus mayores retos con el diseño y puesta en marcha de 12 corredores turísticos, con los que se busca llevar a millones de turistas nacionales y extranjeros a sitios que nunca antes habían recorrido, integrando de esta manera 311 municipios de los 32 departamentos del país. Es bien significativo para el municipio, pero es un reto muy grande en el tema de conectividad con vías, en el tema de diversificar la oferta y mejorar la calidad para el tema de los servicios, teniendo en cuenta que estos corredores en lo que consisten es también en que los turistas visiten diferentes lugares, pero que tengan una atractividad también diferente, o sea que cada lugar tenga algo que visitar, que no sea repetitivo. Sonzón tiene dos de las líneas temáticas que tiene el Ministerio definidas para el tema de turismo, pues que ellos quieren fortalecer, que es el tema de turismo cultural y el turismo de naturaleza, digamos que fortalecidos. Entonces lo que tenemos que hacer es primero tener muy claro la ruta a seguir en cuanto al tema de calidad, al tema de mejoramiento en la prestación del producto, también la suficiente atractividad para que nosotros, digamos que además de ser declarados, digamos dentro de ese corredor estratégico y dentro de esa ruta, pues tengamos un producto lo suficientemente atractivo para que las personas realmente lleguen al destino. Los municipios del Oriente Antioqueño incluidos en este proyecto son El Retiro, La Ceja, El Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos, Sonzón, San Luis, Cocorná y Marinilla. Nosotros pues venimos haciendo un trabajo de mostrarle a las personas que llegan de la mejor manera, Sonzón con sus atractivos, pero también de los empresarios, realmente toda la comunidad hacemos parte del turismo, los transportadores, los hoteleros, los mismos pobladores. Entonces para que esto realmente sea una línea económica que aporte al desarrollo de Sonzón, tiene que haber un compromiso general de la comunidad. Por ejemplo ahorita necesitaríamos establecer una muy buena comunicación con Aguadas, Aguadas es pueblo patrimonio de Colombia, entonces es supremamente importante generar esa conectividad en vías, pues que esa vía siempre se mantenga en buen estado, porque Aguadas ya tiene un mercado y un producto muy establecido que eso puede favorecer bastante a Sonzón por el tema también del paisaje cultural cafetero. Entonces digamos que es estratégico tener conectividad con Aguadas, también obviamente los municipios del Oriente cercano a Medellín y lo que es Nareño y Argelia que también tienen una muy buena oferta con el tema de termales y cascadas. Esta estrategia está en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, con ocho de sus entidades adscritas junto a los demás ministerios, además la Aeronáutica Civil, la Policía Nacional, el SENA, Migración Colombia, Parques Nacionales, entre otros.